En esta ocasión hemos venido a ver como el diseño del tractor Zonalica 60RX Esto es en el Valle de Zapotitán, donde esta maquinaria anda haciendo régimen ya de trabajo Ahí lo vemos con un implemento incorporado, que es el famoso Rotabator Aquí vemos una gama de implementos que este tractor revolca, la rastra de 22 discos Saluditos cordiales para todos mis buenos amigos en Youtuber, una y mil bendiciones Ahí vemos la rastra que revolca de 22 discos, el tractor Zonalica 60RX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!